¿Cómo están amigos de YouTube? ¿Cómo están amigos de Facebook? Bienvenidos a un nuevo video de Maquinita Y muchachos, por fin Vamos a traer un nuevo enfrentamiento Entre nuestro amigo La Pantera Pedra Y Pedra Ironman Tenemos a esos dos grandes jugadores De Maquinita, vamos a ver cuál es capaz de ganar más Y cuál es el perdedor El ganador del día de hoy Va a elegir una penitencia Para el perdedor ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo? Vamos a empezar a jugar mi gente A ver, piedra, papel o tijera para ver quién empieza Piedra, papel o tijera, saca lo que quieras Un, dos, tres Ya Dale, empiézale Haz un tiro de Veinte Vamos a empezar fuerte con un tiro de veinte mi gente Sigue, sigue, te falta Sigue, sigue, yo te aviso Una más Eso, eso, ahí Ahí están los primeros veinte El primer tiro de veinte De Pedra Menor Lo doblas o lo pasas Lo dobla Lo dobla o lo pasa No, no, no Tienes que doblarlo todo O pasarlo todo O lo doblas o lo pasa Cualquiera Ok, te quedas con veinte Vamos a ver si Pedra es capaz de superarte Un tiro de veinte, Pedra Uno más Eso, perfecto Ahí está tu tiro de veinte, Pedra Vamos a ver qué tal te va Tienes que superar veinte Uy, casi Lo doblas o lo pasas ¿Qué haces? Ok El primer round terminó en empate Veinte y veinte Dale Pedra Ahora vamos a hacer un tiro de Treinta Vamos a ver cómo termina esto, mi gente Está épico esto Dale, te falta todavía, amigo, Pedra Vamos, vamos con todo Todos apoyando a su Piedra favorito Ah, tira más, tira más, tira más Eso, excelente Perfecto Doscientos veinte nos queda Y aquí vamos a sacar un premio de Ocho Lo doblas o lo pasas Que ya no son ocho Sino que son Dieciséis Dieciséis Lo doblas o lo pasas Uy, 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 uy Cuidado Cuidado ¿Se la regaló? Rebote Ocho Lo doblas o lo pasas Vuelve a ganar Dieciséis Lo doblas o lo pasas Vamos a ver en cuánto se queda él De primeras iba a la izquierda Terminó yendo a la derecha Y la terminó ganando Treinta y dos Lo doblas o lo pasas Ok Treinta y dos puntos para ti Vamos, Pedra Mayor Tú puedes Yo te aviso Espera, espera, espera Te pasaste por uno Pero dale Lo daremos como vale Vamos Cuarenta Lo doblas o lo pasas Buen premio Ok Uno A cero Esta ronda es para Piedra Mayor Muy buen premio Piedra Mayor Los dos han sacado Muy buen premio A ti no más, ti no más Uno más, uno más Ya, a ver Vamos a ver cuánto se hizo Y yo sé cuánto es Ocho Dieciséis Dieciséis Treinta y dos creo Sí, creo que treinta y dos Veinticuatro es mi gente Casi me equivoco Dale piedra Empiezala Tiros de veinticuatro ahora Y cero Dale piedra mayor Puedes aumentar tu ventaja Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Veintiuno Veintidós Veintitrés Uno más Eso ahí Perfecto Veinticuatro Tiro de veinticuatro Para Piedra Mayor Y nos vamos con Premio de cuarenta Lo doblas o lo pasas Dos a cero Mi gente Dos más Ya Tiro de veinte Lo doblas o lo pasas Lo doblas o lo pasas A los dos lados Nada Último tiro de Dos Dale otro de veinte Y le damos un último de todo por nueve Dale Tiro de veinte piedra Uno más Dale Tiro de veinte Para Piedra Vamos Lo doblas o lo pasas Solo puedes doblar O pasarlo Nada mi gente Absolutamente nada Vamos a culminar esto Con un tiro al nueve Aplasta todos los botones Culminémoslo con un tiro al máximo Como se debe Mi gente Esperemos que los dos Le salgan muy buenos premios Y vamos a ver Quien se lleva este último punto Quien se lo lleva este último punto Te falta la sandía Manzana no más Manzana no más Vamos ¿Será que sí? ¿Será que no? Noventa Lo doblas No Ciento treinta y cinco Lo doblas o lo pasas ¿Qué harías con eso? Dale Piedra Mayor Vamos a ver Solo aplasta inicio Último tiro a mi gente del día Y nos vamos con un premiazo de Lo doblas o lo pasas Así que mi gente Acaba de ganar Pedra Mayor Y ahí tenemos A otro jugador Que ha llegado tarde Pero vamos a jugar otro video más Y ahí saldrá Este buen jugador muchachos Así que Espero que les haya gustado el video No olviden suscribirse Y hasta la próxima amigos Chau chau